Entenemos en materia. La joven y talentosa actriz Isabela Ferreira hace parte del elenco de la serie de Hulu Love, Victor. En ella interpreta a Pilar, la hermana del personaje principal. Esta producción se desprende del film Love, Simon del 2018 sobre un adolescente gay que debe balancear sus relaciones familiares y escolares y además enfrenta la amenaza de ser sacado del clóset a la fuerza. Ahora es Victor quien debe entender su sexualidad. Al sentirse abrumado y confundido, busca consejo en Simon quien estudió en la misma escuela secundaria. También actúan Michael Chimino, Mateo Fernández, James Martínez y Ana Ortiz. Isabela, nos dedicó unos minutos para hablar del show, vean. Hola, ¿cómo estás? Estoy bien, ¿cómo estás? Bien, ¿cuán feliz estás con este show? Con esta oportunidad de dar vida a este personaje con tantos matices y tanto color. Dios mío, estoy muy emocionada. Me encanta interpretar personajes como este porque está bien. Obviamente su personaje no es quien soy en la vida real. Entonces es como si pudiera ser rebelde y esas cosas. Es muy interesante porque ella es... Bueno, ya tuve el gusto de ver la temporada completa y me gustó que nosotros como audiencia comenzamos con ella en un punto en el que entendemos bien de dónde viene. Pero también debe atravesar un proceso importante. ¿Cómo fue eso para ti? Fue genial. Ella tiene 14 años en el programa y solo recuerdo cuando tenía 14 años y estaba pasando por lo mismo que ella. Que la gente no te entienda, que no te sientas, que encajas. Y fue muy agradable poder regresar e interpretarlo para otras personas. Quienes miran el programa pueden entenderla. Y que no se sientan solos, que sientan esto de la misma manera. Benji, take your shirt off. Es muy emocionante ver un show así. Una superproducción donde los latinos son el talento principal. Nos hace sentir orgullosos. Pienso que en este show se muestran nuestras mejores cualidades. ¿Qué opinas? Estoy de acuerdo, estoy completamente de acuerdo. Es increíble, es enriquecedor ser parte de un programa como este porque al crecer realmente no tenía esto. Ni tenía una familia latina líder que mostrarle las luchas con las que muchas familias latinas tienen que lidiar en América. Entonces es realmente sorprendente y enriquecedor. ¿Cuánta ayuda recibes de los otros miembros del elenco para hacer que este rol se vea tan natural? Bueno, todos ellos son actores increíbles así que fue realmente fácil y realmente fluyó muy bien con todos nosotros porque sabes, ya que son tan geniales es como cuando las vibraciones se conectan y esas cosas como sus vibraciones, su energía se conecta con la mía y es muy fácil. Y ella tiene un modo especial de vestirse. Seguro. Es bastante particular. Quiero saber si eso te ayuda a darle vida. Definitivamente tiene su propio estilo único y creo que por eso es fácil ponerse realmente en el personaje porque me miro en el espejo y digo, está bien, ahora soy Pilar. Ahora es cuando podría gustarme este personaje rebelde por cómo me veo. Y como Isabela, he visto que eres muy activa en redes sociales y escribes sobre cosas que están pasando hoy en el mundo. Es muy inspirador ver a alguien tan joven usar tu plataforma para inspirar y hacer que otras personas de tu edad vean lo que es importante hoy día. Así que gracias y por favor termina esta entrevista con un mensaje para tu generación sobre el valor de tu voz. Es verdad, la voz de todos cuenta, la opinión de todos es importante, así que solo quiero que todos sepan que si realmente les apasiona algo o si están realmente interesados en algo, simplemente háganlo por completo. No dejes que nadie te diga lo contrario. Es un placer hablar contigo, espero verte aquí en Nueva York la próxima vez que vengas a la ciudad. Por supuesto, me encantaría, muchas gracias. Gracias, cuídese. Joven, talentosa, carismática, va a llegar muy lejos. Hacemos una pausa y ya vemos con más en Tenemos Que Hablar. Yo pensé que finalmente me ganaría la oportunidad de ser yo mismo o al menos figure out quién es eso. Así que ¿estás de donde te vas? ¿Por qué te moviste? ¿Por qué te moviste? ¿Por qué te moviste?